En el intrincado entramado de nuestras vidas financieras, donde las decisiones cotidianas y los hábitos monetarios forman la base de nuestro bienestar económico, la búsqueda de estrategias efectivas para ahorrar dinero se convierte en una travesía de aprendizaje constante. En este video, nos embarcaremos en un viaje exploratorio a través de las experiencias y tácticas de aquellos cuyos nombres resuenan en el mundo empresarial, individuos cuyas hazañas no solo han dejado una huella imborrable en sus respectivas industrias, sino que también han pavimentado el camino hacia una gestión financiera eficiente. Bienvenidos a su canal Mundo en Evolución en su segmento de Negocios y Finanzas. Te invito a suscribirte al canal, darle clic a la campanita y selecciona la opción Todas para que te llegue una notificación de cuando se suba un nuevo video a este canal. La promesa de descubrir 10 estrategias probadas para ahorrar dinero en nuestra vida diaria se convierte en un fascinante vistazo a los principios rectores que han permitido a empresarios destacados no solo acumular riqueza, sino también mantener una armonía financiera. Estos no son solo consejos genéricos, son lecciones extraídas del día a día de figuras como Elon Musk, Warren Buffett, Mark Zuckerberg y otros líderes que han demostrado que la gestión inteligente del dinero no solo es alcanzable, sino también esencial. A medida que desentrañamos cada estrategia, no solo nos sumergiremos en las tácticas financieras, sino que también exploraremos las historias detrás de estas lecciones. Desde la meticulosa planificación presupuestaria hasta la astuta negociación, cada consejo no es solo una sugerencia abstracta, sino un principio concreto que ha sido incorporado en la vida de aquellos que han marcado pauta en el ámbito empresarial. En última instancia, este video no es solo un compendio de prácticas financieras, sino una invitación a adoptar una mentalidad, a emular los hábitos de aquellos que han navegado por las aguas tumultuosas de las finanzas personales y han emergido con fortaleza económica. Así, embarquémonos juntos en esta exploración de estrategias efectivas para ahorrar dinero, inspirados por el legado financiero de aquellos que han demostrado que la sabiduría financiera no es un misterio inalcanzable, sino una serie de pasos pragmáticos hacia una vida económica más sólida y sostenible. Estrategia 1. Presupuesto riguroso. Los empresarios exitosos entienden la importancia de tener un presupuesto detallado. Ejemplos como Elon Musk, fundador de Chasla y SpaceX, han destacado la necesidad de monitorear cada gasto. Un presupuesto claro y realista es el primer paso para tener el control total de tus finanzas. Estrategia 2. Automatización de ahorros. Empresarios como Warren Buffett han abogado por la automatización de los ahorros. Configurar transferencias automáticas a una cuenta de ahorros cada mes asegura que estés constantemente contribuyendo a tu futuro financiero sin tener que pensar en ello constantemente. Estrategia 3. Compra consciente. Empresarios exitosos como Mark Zuckerberg adoptan un enfoque de compra consciente. Pregúntate a ti mismo si realmente necesitas ese artículo o producto, antes de comprarlo. La mentalidad de consumir de manera consciente puede ahorrarte significativamente a lo largo del tiempo. Estrategia 4. Inversión inteligente. Jeff Bezos, fundador de Amazon, destaca la importancia de invertir sabiamente. No solo ahorres, invierte de manera estratégica. Las inversiones bien pensadas pueden generar ingresos adicionales y hacer crecer tu patrimonio con el tiempo. Estrategia 5. Negociación hábil. Empresarios como Oprah Winfrey han perfeccionado la habilidad de negociar. Aprender a negociar te permite obtener mejores tratos en compras grandes, reduciendo los costos a largo plazo. Estrategia 6. Minimizar deudas. Elon Musk es conocido por abogar por la minimización de deudas. Evita endeudarte innecesariamente y trabaja para pagar deudas existentes lo antes posible. Menos deudas significa más dinero disponible para tus objetivos financieros. Estrategia 7. Aprovechar descuentos y ofertas. Empresarios como Richard Branson buscan constantemente maneras de ahorrar mediante descuentos y ofertas. Utiliza cupones, aprovecha las promociones y se consiente de las oportunidades para reducir tus gastos. Estrategia 8. Educación financiera continua. Bill Gates es un defensor de la educación continua en finanzas. Mantente informado sobre las mejores prácticas financieras y estrategias de inversión para tomar decisiones informadas y eficientes. Estrategia 9. Aprender a cocinar. Empresarios como Tim Ferriss reconocen el valor de aprender a cocinar en casa. Comer fuera constantemente puede ser costoso. Cocinar en casa no solo es más saludable, sino también más económico. Y finalmente llegamos a la estrategia número 10, y esta es, evitar gastos impulsivos. Empresarios como Steve Jobs eran cautelosos con los gastos impulsivos. Tómate el tiempo para reflexionar antes de realizar compras importantes, evitando gastos que no contribuyan significativamente a tu calidad de vida. Finalmente, en el viaje a través de estas 10 estrategias efectivas para ahorrar dinero, hemos desentrañado no solo las tácticas financieras que han llevado a empresarios al éxito, sino también los valores fundamentales que han cimentado su camino hacia la estabilidad económica. Estas estrategias no son meras directrices, son testamentos vivos de la dedicación, la disciplina y la perspicacia que han guiado a individuos excepcionales en su búsqueda de la prosperidad financiera. Al finalizar este recorrido, queda claro que ahorrar dinero no es simplemente una cuestión de limitar gastos, sino de cultivar una mentalidad financiera fundamentada en la planificación estratégica y la toma de decisiones reflexiva. Desde el presupuesto meticuloso hasta la negociación hábil, cada estrategia es una herramienta en el kit de aquellos que han demostrado que el control efectivo del dinero es una habilidad adquirible. La influencia de empresarios como Elon Musk, Warren Buffett y otros líderes es innegable. Sus éxitos financieros no solo son la culminación de su ardo trabajo y visión, sino también de una capacidad constante para aprender, adaptarse y aplicar lecciones financieras con pragmatismo. Esta conclusión no es solo el fin de un video, sino el comienzo de una invitación a incorporar estas estrategias en nuestra vida diaria. En el último análisis, ahorrar dinero no debería ser visto como un sacrificio, sino como una inversión en nuestro propio futuro. La automatización de ahorros, la compra consciente, la minimización de deudas, y cada estrategia compartida aquí no solo representa un medio para alcanzar metas económicas, sino una forma de liberarnos de la esclavitud financiera y abrir las puertas hacia la libertad económica. Así que, inspirados por el legado de estos empresarios, sigamos construyendo nuestro propio camino hacia la estabilidad financiera. Que cada estrategia se convierta en una herramienta en nuestro kit personal, guiándonos no solo hacia el ahorro constante, sino hacia la creación de un futuro financiero sostenible y enriquecedor. Adoptemos estas lecciones, apliquemoslas con determinación y confianza, y descubramos cómo el poder de ahorrar dinero puede transformar no solo nuestras billeteras, sino también nuestras vidas en su totalidad. Que este sea el punto de partida hacia una nueva y emocionante travesía hacia el éxito financiero. Finalmente si te gustó este video, regálame un like, visita mi página web, autodidactasmillonarios.com Y te invito a suscribirte al canal, darle clic a la campanita y selecciona la opción todas para que te llegue una notificación, de cuando se suba un nuevo video, a este canal. Hasta la próxima, bendiciones. Gracias. Gracias.